Música Hola, mi nombre es Darío Arce, somos de Atlanta Popular, es una idea que se nos ocurrió a un grupo de chicos para ponerle color al barrio, para unir Atlanta y Villa Crespo y bueno, acá estamos pintando esta pared en Vera y La Valleja hoy vinimos con este molde, esta es la parte de atrás, así se ve adelante, esta parte de atrás que es con carbónico entonces nosotros lo apoyamos y después lo marcamos queda marcado en la pared, ahí se ve el escudo y empezamos a pintar sobre él hace una semana pintamos acá a dos cuadras, en Julián Álvarez y viniendo a buscar algunas paredes por este lado del barrio encontramos a esta y como hay algunas pintadas de Atlanta allá al fondo en esta misma pared hay un grupo de chicos que paran acá, entonces los contactamos para que nos dijeran a ver la historia de la pared a ver si habían conseguido permiso, como era la historia y bueno, en definitiva, la pared esta pertenece al estacionamiento que da Corrientes nos contactó con el dueño y no hubo ningún problema quedamos que podíamos venir a pintar cuando quisiéramos, muy buena onda así que bueno, nos largamos con esta pared acá llegamos a la primera pintada fue hecha en dos partes esta pintada primero pusimos los bohemios con el subrayado ahí abajo más el primer amarillo que como la pared es bastante complicada nos llevó bastante tiempo y en una segunda etapa le agregamos los dos escudos el Villacrespo y el número del año, 1904 bueno, esta pintura en Juan B. Justo y Martínez de Rosa también es una de las primeras, de las primeras, de la primera etapa la característica de esta pintura es que esta persiana ya la tenía, ya estaba hecha acá paran unos chicos, muchos de los lugares que pintamos es por contactos de chicos que paran tienen su lugar, entonces quieren que le pintemos en ese lugar esta es la primer persiana que pintamos con sintético generalmente si no las hacemos con látex que es lavable al agua esto es una ferretería de un socio reconocido que nos donó la pintura y aparte nos dejó también pintura para otras pintadas en esta oportunidad también quiero contar como nos financiamos nosotros que por las redes sociales nos ayuda gente, se acercan a las pintadas nos dan, muchas veces nos han dado pintura nos dan materiales de otro tipo nos dan plata y bueno nosotros para que sea transparente en la medida de lo posible le agradecemos a todos vía redes sociales para que sepan por lo menos que fue recibida la plata la particularidad de esta pintada para llegar a este momento empieza en realidad en frente nosotros vinimos, nos gustó esa esquina pedimos permiso pensando que estaba abandonada y justo dimos con el dueño y nos dijo que no que no, que gracias por pedir permiso pero que ellos mantenían esa pintura durante todos los años la iban renovando entonces estando acá mismo dijimos bueno vamos a pedir permiso acá llegamos acá, pedimos permiso y bueno acá llegamos esta también es una de las primeras octava, novena pintada y está en bastante buen estado bueno la historia de esta pintada es la siguiente esta es la persiana del lugar y el señor es del interior y es una distribuidora de bebidas vinimos, vino un compañero mío vinimos y le contamos la idea una pintura del Club Atlanta, que se yo y el tipo no sabía que estaba a tres cuadras de la cancha de Atlanta tampoco sabía que era Atlanta le contamos y bueno acá está la pintura lo interesante de esto es que con las pinturas la gente se identifica con el barrio con Atlanta esta pintura la hicimos en el verano más o menos también a mí me gusta mucho porque tiene algunos firuletes que son muy lindos acá abajo y bueno es una identificación más en el barrio hay varios hinchas de Atlanta que viven acá adentro y nos invitó uno de los chicos que vive acá recuerdo el día que estuvimos acá acá éramos no menos de 30 personas y así como el piso lo indica comimos un asado acá impresionante tenemos una foto de esta pintada que realmente éramos un montón había gente en la calle, me acuerdo está pintada la calle también y bueno esto es uno de los conventillos del barrio estamos en Serrano y Padilla estamos detrás de las canchitas de fútbol esta pintada si no es la más grande en metros pasa por ahí la hicimos en dos etapas la primera etapa llegó hasta acá vamos a la lucha escudo y la mitad más o menos de la pared acá también hubo un asadito nos juntamos bastantes personas y después en la segunda etapa llegamos hasta el final y después pusimos vamos viejo Atlanta en Arauz y Luis María Drago particularmente es la que más me gusta a mí y a la gente en las redes sociales también es le gustó mucho fue cerca del 2 de abril conmemorando las Malvinas bastante bien quedaron el escudo también está muy lindo está en bastante buen estado acá esta pared pertenece a la colchonería que da Corrientes acá tuvimos la primer denuncia estando terminando nos denunciaron y vino la policía y nos tuvimos que ir después en una segunda etapa terminamos con con las letras y con las Malvinas bueno son las 6 de la tarde esta pintada la empezamos a la 1 de mediodía más o menos está terminándose bueno de izquierda a derecha Agustín Morgido Débora Amor Ezequiel Coronel Marcelo Chalfen falta Alejandro Galelli Daniela Franco Chan Charriz Samuel Capulla espero no olvidarme de nadie sería una vergüenza pero bueno somos más o menos un grupo de 10 personas Alfonso Galelli perdón somos un grupo más o menos 10 personas y bueno nada nuestra dirección de Facebook es Atlanta Popular Twitter también Instagram también invitamos a todos los que se quieren sumar que se quieren sumar vamos a ver